Bueno estamos aquí amigos nuevamente, fíjense que ya estuvo el caldito de pollo, quiero mostrarles aquí, así que pues Dios bendiga este hogar, estos alimentos y vamos a disfrutar, miren soquita de pollito, por ahí pues mandamos a comprar una librita de pollo para que ellos hicieran el caldito, así que ellos ahí la prepararon y vamos a disfrutarlo, estamos esperando todavía que les sirvan a los muchachos, pero quieren terminar de poner unas láminas ahí, ahora voy a probar tortillita al estilo de Guatemala, miren, riquísimo, calientita, Está buena la sopa, está riquísima, De cualquiera ahí, no sé, de ellos, machuquita, ven a comer, miren ve, ahí está ya una comida, no, pero ya les están sacando la comida, ya les están sacando la comida, ven a comer, ya descansado ya es otra cosa, y como les fue pues con el permiso de la leña, gracias a Dios pues, lo sacó, si, ya vinieron, ya vinieron, y todos los años hacen eso, una vez al año, ahorita hay tiempo todavía de sacar la leña, si verdad, y esa leña es para el gasto de ustedes o para hacer fichita ahí, no, para el gasto, dura bastante esa leña, pues si, gracias a Dios dura algo, nosotros no tenemos todavía, como siempre nos tenemos de aquí arriba, siempre dejamos leña de aquí, pero ahí no tiene de mangle, está revuelta, está revuelta, los que hacen pan francés compran de esa leña, compran leña también, si, en los panarias compran, si, pero, muy barato a quienes pagaron, si verdad, cuánto cuesta un pan de mangle, de leña de ese mangle, como 50 dólares, 50 dólares, pero allí, hay que pagar uno el viaje, y hay que pagar este, la motosierra, y hubo el tiempo que nos pierde, vamos a ir trabajando ya, Alexander, o sea que con motosierra, si, con motosierra, porque con motosierra, paga un pan y medio, paga uno este, que están nele, y se echaron, así es, y a veces, por cada viaje de leña, que le traen a uno, le traen tres cuartos del pan, ah, pues si hombre, paga uno como, diez pesos, diez dólares por cada pan, por cada viaje, si, machuca, ahí está bien, salió una silla, entran ustedes, como, con el sol, que le hayan nacido ustedes, no, no va a tomar sopa, pues, le hace daño, si, lo más después, si, fuerte, si, así es, hijo, levanta, para ti, y come, machucado, papá, usted hoy va a probar, las tortillas, bueno, usted ya las ha comido, si, pero ya tenía, usted vivió en Guatemala algún tiempo, 15 días, ah, pues bien, pero ya venía hablando, como chapín, si, no le baja, más caliente, pero le diste las pastillas, si, le di pastillas, está más caliente, ah, pues ahí dejalo, que, tal vez le rebaja, y ahí que comas, es que uno es chavacamo, uno medio o algo, y ya le pega ya, viva, si, no, cuando llegas a Estados Unidos, pues ahí está, queriendo hablar inglés ya, jajaja, no, yo 15 días, y ya, cuando vine aquí, ya hablabas como chapín, me hacían burlas, jajaja, ya venía diciendo patojos, si, jajaja, jajaja, por ahí está la comida, gracias, acérquese, eso se pega, hay que buscar alguno, hermano, va que si, si, pero, se le puede pegar, pero, al centro salvadoreño, siempre le queda, siempre queda, va que si, ah si, siempre queda, cuando llegué allá, la gente decía, usted salvadoreño, y a la vez todavía, no, usted salvadoreño, tiene un poco de aceite, no se puede dejar, por completo, no se puede, a no ser de que, años viviendo por allá, solo se, yo 12 años estaba allá, pero, solo las cosas, si se le queda, ya, cuando uno viene aquí, al país, ya como que, se le vuelve a, al instante, es suyo, es como hablar dos idiomas, como hablar dos idiomas, miren que delicioso, este sopor, pica, 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 está bueno, ah, que está bueno, ahí le han comido ese niño, sí, adelante, vamos, chiles, no, chiles no, pica, mami, que me va a picar, me gusta el chile, ya está cerca de México, ahí, ya tiene, un poco de, sangre, pero, fíjate de que, no le gusta la verdura, allí, solo tiene la pieza, las verduras son las buenas, traen las vitaminas, las saludables, también le gusta, las verduras, y allá, ya le dieron las vacaciones, a los niños, estudiantes, ah, por eso, ya la dieron, yo le dije, yo le dije, y me dijo, me cuidaba todo el tiempo, que yo quería, ayer, y mira, este, que grado va allá, segundo, y ocho años, si, lo que pasa, que allá, de ocho años, también va a ir Rudi, a segundo, que pasa, que porque empezó la pandemia, si, va a comer ya, voy a comer ya, como, tal vez le bajas así, un poquito, tal vez te cae bien al caldito, veniste, solo la sopita, dale, si, 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 la sopita, la sopa, la sopa, llámala, pues, de aquí, vengan, para acá, trae un plato, de sopa, está buena la sopa, está buena, calidad, está chilero, está chilero, así dicen, cuando hay algo que les gusta, cuando pica, no, que está, que está bueno, chileo, 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 yo creí que porque picaba, o algo, se enfermo también, pero, se enfermo, y ya está, las cachetillas, tiene coloraditas, echele chile, coma poquito, hijo, para que, ya le eché, pero le eché poquito, coma poquito, para que le pase, la hamaca, que tenemos nosotros, va, la hamaca, ya no, jajaja, espera, ahí descansamos, un hombre, todavía aguanta, hay que cocerla, porque a veces, uno en el monte, se acuesta, en el puro suelo, ahí en el espinero, con las espinas, en el lomo, no hay un tío, fíjate, que él hace, pero de saco, los remienda, los saco, ya queda la hamaca, porque nosotros, dormíamos en camarote, de saco, también, mmm, mi mamá, el papá, que tenía, hizo de estrés, hizo, de puro costal, de saco, y de ahí, que se terminaba, porque más rato, la voy a remover, no, pero ahí está bien, imagínese, coma, poquito, si, ahorita, lo estoy dando, en el lavabo, puedes traerlo, porque, está bien para allá, yo le llame, bien, 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 pues, está buena la sopa, a los que están ahí, viendo detrás, ahí, cuando vean el video, si, siempre, le salimos dando caritas, si no es de una cosa, es de otra cosa, la verdad que, este caldo, en otros países, si preparan, pero, como son verduras, así, congeladas, refrigeradas, ya no es igual, no me recuerdo, quien fue la que dijo, de que, no es como, la sopa de gallina, de El Salvador, que hay en Estados Unidos, en cualquier parte, las hacen, pero, no se compara, a la sopa de aquí, de El Salvador, no puede, no es cordales, pero, hasta suscriptores dicen, si, es verdad, en Guatemala le dicen, caldo, caldo, caldo de pollo, también en México, así, caldo, caldo de pollo, o sea, de gallina, que vaya a la porción, así como ahí, adentro, ah, ya, aquí uno va a un comedor, si, ajá, uno va a un comedor, y después de caldo, uno, no sabe, la sopa, ah, tiene que ser, caldo de gallina, y el caldo, no, no es lo mismo, siempre comemos la verdura, la gallina es aparte, la gallina es otra porción, ah, ya, otra comida, es que aquí, cuando vas y decís, quiero sopa de gallina, o de pollo, solo te dan, ahora muy verdura, y las patas, y los pescuesos, ah, ya, nosotros, así le decimos, pero si vas al comedor, y después de eso, eso te dan, pero ya, si usted pide la, la pieza, se la dan aparte, pero ya, ya va a cobrar también, pero solo la pieza, la dan a 3 dólares a uno, porque ahí en el servillo, así es, solo la pieza de pollo, le cobran a 3 dólares, pero es bien rica, comer la pieza frita, si, es hombre, la sopa, es verdad, si, no me la frejamos, le voy a echar un par de huevos de tortugas, hay huevos más, hay huevos, si, hay bastantes huevos, encontramos, eso le pregunté yo a su esposa, que si se comían, no, no fue a ella, la otra señora, a la hermana de él, mi hermana suya, la señora, son bien grandes, si, yo, a ver, yo como así, los coceres, los como, son buenos, yo nunca he probado, la clara, no es dura, no es con la yema, así no, es rico, pero no son como, los de tortugas de mar, no, tienen otro sabor, este sabor, si va, de tortugas de mar, tampoco, tampoco es dura, tampoco la yema, que queda así, ah, pues bien, y es de tortugas de, 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 los he podido, ayer, en Honduras, si, bueno, pues amigos, del salvador, increíble, pues así está, damos por terminado, lo que es la obra, del amigo, José, ya que, ahí van a disculpar, amigos, porque no se demostró, todo el procedimiento, pero la verdad, como ustedes, podrán ver y oír, en los videos anteriores, que Rudy, Omar, bueno, todos estamos enfermos, entonces, pero, quien está más enfermo, es Rudy, y que ahorita, damos por terminada la obra, y, y estamos mostrando, acerca de, un poco, sobre cómo quedó el trabajo, miren, aquí va, todo un vaquero, saludos y bendiciones, aquí vamos a mostrar, cerca de donde está Omar, se van a disculpar amigos, pero, andamos bastante mal de salud, el niño está un poco mal también, vamos a tener que llevarlo al médico, don Verna está peor, bueno prácticamente todos andamos así, es un virus que anda pegando acá y este solamente quiero que ustedes vean pues que ya quedó el trabajo hecho, finalizado y ya pues aquí el amigo ya tiene su techo digno ya, es muy bonito todo ya para este nuevo invierno, así es que, pues ahí quedó, mira, ahora si verdad, para el nuevo invierno, si, para el nuevo invierno, si, me alegro mucho, para nosotros es un placer pues que se haya cumplido ese sueño, aunque ya el último día para cerrarlo del techo anduvimos malos pero, mire usted cómo está, mire usted está bien enfermo, mire, así es, así que pues cómo se siente don Manuel, mire pues desde la mañana para mí, mejor una alegría, para que le viene llegar, usted es enfermo también, pero cansadito, pero gracias a ella casi se salió, ya se salió por cuenta, y este, no mire pues como decía la lámina nuevita, ya se ve diferente, la que tenía estaba de las orillas, y pues estaba picado por todos lados sinceramente, pues gracias a Dios, el corazón de estas buenas personas que, que lo vieron con la necesidad de nosotros, pues mire ya tenemos techo nuevo, ya, si, porque todo el viejo ya, no podemos decir que una gota de agua no puede caer, porque siempre, pero eso ya uno se rebuca por tapar alguna tapagotera, si, es correcto, pero lo más importante, que yo pensé que no íbamos a terminar, si, mire mi sobrino y el otro cipote, los que más han, sinceramente, los que más han luchado, si, ahí está, yo enfermo de la rodilla, y el dolor de muela que me han pegado, pero bien algo les da la tarde, si, así es, gracias a Dios, yo creo que ya casi, casi terminamos, yo le doy gracias a Dios y a la buena gente, si, así es, de buen corazón, y que Dios me los bendiga a ellos, porque en verdad, pues nosotros no esperábamos este año tener techo nuevo, si, correcto, pero ahora mire, gracias a ustedes que Dios los envió para acá, si, y la buena gente ya tenemos techo nuevo, así es, solamente el tiempo lo bendiga a todos, vale, vale, vamos a despedir aquí de su sobrino, porque, pues él aquí estuvo trabajando también, un placer haberlo conocido, mi amigo, bueno, mucho gusto también, gracias por todo, así es, y ahí búsquenos en YouTube, ahí van a estar estos videos, ahí la vamos a buscar, así como dijo él, el salvador increíble, el salvador increíble, ahí vamos a buscarlo, gracias por todo, saludos a todos ahí, gracias, así es, bendiciones, y bueno amigos, ahora sí nos vamos despidiendo, gracias por todo, así es, bendiciones, y bueno amigos,